Los momentos de celebración de la Selección Nacional acá en Fuera del Área, usted lo disfruta con José Salomón Rondón, salvo, llegó ese gol otra vez contra Colombia tres puntos Bueno, tres puntos importantes, la verdad que fue un partido muy difícil, lo habíamos dicho o lo había dicho antes del juego que esta competición tiene las mejores selecciones del mundo los mejores jugadores, así que bueno el primer paso ya lo vimos, son tres puntos importantes ahora pensaré en el siguiente Vaya, a celebrar José Salomón Rondón aquí en Fuera del Área el testimonio, por supuesto, de la Selección Nacional